Hola, pues para este video te traigo este maquillaje que estás viendo en pantalla que es una combinación de un tono como verde menta con otros rosaditos que vienen en la paleta Kick Pop de Amorose así que pues vamos a comenzar con el tutorial. Como primer sembra voy a estar aplicando esta que se llama Rosy Swirl me encanta porque es un rosa muy bajito pero que si lo construye se puede llegar a ver muy bonito como más intenso pero conservando ese tono como rosa palo bajito así que la voy a ir concentrando con una brochita plana y si te fijas aquí ya llegué a una mayor intensidad así que a partir de aquí ya voy a empezar a difuminar con una brocha mucho más grande para que estos bordes no se vean marcados. Si primero empiezo a poner la sombra así es porque me gusta como se nota la mayor pigmentación a diferencia de que solamente lo aplique con la brocha para difuminar. Después con esta sombra que se llama Rose Ombre que ya es un poquito más oscurita voy a ir aplicándola un poquito encima de la sombra Rosy Swirl pero ya difuminando un poco más y con el tono este Panacotta que ya es más intenso todavía voy a aplicarlo a toquecitos aquí en la parte externa de mi párpado simplemente para ir oscureciendo el maquillaje pero para seguir manteniéndolo en estos tonos más como rosados y voy difuminando poquito a poquito mezclándolo con los demás tonos así que aplico en la parte externa y luego después lo llevo hacia la parte interna de mi ojo. Utilizando este corrector de Color Tone que es el Matte Concealer 24 horas voy a estar cortando la mitad de la cuenca solamente así que con esta brochita súper planita voy a ir aplicando y voy definiendo bien hasta donde quiero que sea el corte que es prácticamente un poquito más altito que mi cuenca para hacer el efecto de tener un párpado pues más grandecito y me toma mi tiempo para ir definiendo bien todo lo que viene siendo este cortecito. Luego con este tono que se llama Minty Green que la verdad es hermoso y no lo tengo en ninguna otra paleta voy a estar aplicando la sombra a toquecitos aquí encima del corrector me gusta como destaca esta sombra y como se va difuminando con los demás tonos más adelante lo van a poder ver aquí ahorita simplemente aplico a ligeros toquecitos y voy construyendo poquito a poquito me gustó esta sombra yo creí que no iba a estar tan pigmentada pero es bastante fácil de trabajar con bueno prácticamente todas las sombras de esta paleta luego con la misma sombra panacota y una brocha un poquito más precisa así tipo punta de lápiz voy a estar difuminando lo que viene siendo la división entre la sombra Minty Green y la sombra rosada simplemente voy difuminando poquito a poquito sin tanta fuerza para no arrastrar nada y luego encima voy a poner un poquito más de la sombra Minty Green solamente es para ir combinando así que alterno primero pongo la panacota y luego un poquito de Minty Green y luego vuelvo a tomar panacota y si te fijas así de esta forma ya se van difuminando ambos tonos y el tono intermedio es un tono muy bonito limpio para que se vea mucho más preciso el trabajo en los ojos y tomando este iluminador de Beauty Creations en el tono Gold Digger voy a estar iluminando el huesito de mi ceja siento que este tono queda súper bonito con el maquillaje que es así como doradito con la misma sombra Minty Green la voy a poner en la línea inferior del agua que se note poquito tampoco así tan tan intenso y luego con la sombra rose ombre y la brochita punta de lápiz voy a ir difuminando aquí más hacia abajo y vuelvo a aplicar del iluminador para poder iluminar el lagrimal aplico rímel y pestañas y llegamos al rostro estoy aplicando de uno de mis primers favoritos que es el de Sanijen me gusta porque tiene un acabado como hidratante no queda siliconado me ayuda muchísimo para mis poros y también para mis enrojecimientos tengo una reseñita de este primer por si la quieres ver aquí te la dejo de base estaré aplicando esta Radiant de LA Colors yo soy en el tono Medium Beige y me encanta esta base porque tiene un acabado muy luminoso no es la base con la mejor cobertura del mundo pero a veces cuando quiero un maquillaje mucho más tranquilo de rostro que destaque más mi piel entonces la utilizo es muy fácil de difuminar y huele muy rico aparte de que se siente muy hidratante de corrector estaré aplicando el mismo de Color Tone que tengo que decirles que está convirtiéndose en uno de mis correctores favoritos porque es súper económico y funciona muy muy bien tiene una muy buena cobertura no se me acumula en los pleguecitos de mi zona de la ojera igual se difumina súper fácil y tiene muy buena duración como polvo estaré aplicando este compacto de Bisú con una brocha bastante gordita principalmente lo aplico en la zona donde sé que saco más grasita ahora que ya está haciendo calorcito sello no aplico tanto porque me gusta más conservar ese acabado luminoso de la base como contorno estaré utilizando este dúo de Ellie Girl y mi brocha de Amorose que es así angular y también algo gordita lo aplico a toquecitos y después ya arrastro un poquitito para poder difuminar mejor tomando ahora esta brocha que es como plana y alargada para rostro voy a estar haciendo mi contorno de nariz para que quede mucho más definida de rubor estaré aplicando este chabacano de Bisú que me gusta mucho lo rosita que es y simplemente lo voy poniendo en las manzanitas de mis cachetes luego aplico el mismo iluminador de Beauty Creations en los puntos altos de mi rostro que por cierto estaba todo roto y ya lo pude pegar así machacándolo y luego revolviéndolo con alcohol y dejándolo secar de labial usaré este que es el tono Rosette de Color Tone siento que es el rosita perfecto para este maquillaje porque no tiene subtono café ni nada entonces mantengo esto en tonos rosadillos y encima unos ligeros toquecitos de este labial México de Bisú como para darle un tonito un poquito rojizo y simplemente ya paso final sello con mi fijador de Color Tone y pues este es el maquillaje ya terminado espero que te haya gustado mucho si te interesaría que yo hiciera algún maquillaje con ciertos tonos de la cakepop déjamelo aquí en los comentarios entonces te mando muchos muchos besitos y nos vemos después ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!